Ya están aquí, ya han llegado, los mobs de la 1.17 ya los puedes tener en la 1.16.3, tanto para PE como para Java Edition, que maravilla verdad, cada uno tiene sus habilidades magníficas que ahora las veréis si no las conocéis Y... ¿Qué dice el compañero Goku? Que nos vamos con el vídeo, no entretenemos nada más, así que si os gusta suscribiros, darle like, compartir, comentar y disfrutarlos todos muy fuertes chavales Y vamos con el vídeo, ¡os ganamos! Y bueno chavales, vamos a ver los mobs que bien han quedado en este mega datapack, que la verdad que está muy 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 bien Y pues traen los 3 mobs clásicos, pues vamos a empezar por el Mothblom, que es la vaca de flores, que es el menos impresionante La vamos a poner encima de un árbol, a ver que tal queda aquí arriba la vaca ¡Mirad que épica! Está preciosa, eh, se ha quedado ahí parada porque si se mueve se cae, ¿sabes? Por eso se queda quieta, mírala Pobrecita Ponla aquí abajo ¿Se ha quedado parada? ¡Eh! ¡Muévete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pauna uno de esos! Ahora, ahora, ahora reaccionó, ahora reaccionó Sí, reaccionó Va bastante bien, lo que pasa es que ahora se ha buqueado porque llevaba un rato al mundo parado Y pues eso, están guapísimas, van apareciendo en el mundo, mira, aparecen ya por allí Ya están, mira, aparecen bastante bien, la verdad Está guay, está guay, está guay, la verdad Y bueno, vamos a ver el Squid, el... el calamar ¡Uuuu! Pégale, pégale una onción Espérate Mirad, qué guapos Mirad, y hacen luz Mirad, 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 mirad Mirad Mirad, chavales Dan efecto de luz Está guapísimo, no me digáis que no Las habilidades que tienen estos, eh Está tremendo, mirad lo primo Pero si hacen luz, son iguales, iguales, eh Como lo salió en la presentación Exactamente, iguales Y el más impresionante, pues es el último Eh... que seguro que queréis Ese, es el Ice Logger Bueno, sin más dilación Vamos al último, que es el más chetadito Impresionante, chavales Impresionante Si van apareciendo por todo el mundo Pero también, también, también Tenéis algo muy impresionante Voy a pasarlo Mirad, miradlo, mirad Vaya tila Vaya tila, chaval Te matan, pero rápido, eh Y bueno, pares Por si no los queréis ir buscando por el mundo Y queréis hacer como yo y tener los huevos Tenéis que poner No lo tengo ahora copiado Pero tenéis Os lo dejaré en la descripción El comando Y lo tenéis, eh... Bueno Os lo dejaré en la descripción Y bueno, pues ya hemos acabado Ya se ha acabado el vídeo Ya os hemos enseñado Todos los mobs Nuevos de la 1.17 Pero para la 1.16 ¿Qué os parece, chavales? Suscríbete Si te ha gustado Dale un like Comparte el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!